Dos poderosos jacks están luchando por el cargo de líder de la manada. El negro intenta dominar, pero no sabe con quién se está enfrentando. El buey pardo toma la iniciativa súper rápido y asesta golpes aplastantes de abajo arriba sobre el cuerpo y el vientre de su enemigo. La fuerza de los golpes es tan tremenda que el jack negro se eleva por los aires. El luchador pardo ha obligado a huir a su oponente. Hoy vas a ver otros casos en los que los bóvidos demuestran su asombrosa fuerza. Un joven león macho intentó acercarse a un búfalo africano. El depredador iba a atacar al herbívoro, que estaba un poco alejado de los demás. Pero el león subestimó la unidad y el coraje de los búfalos. Se dieron cuenta del depredador y atacaron en una sola y poderosa oleada. El león no se lo esperaba y huyó despavorido de los furiosos búfalos. Varias docenas de animales cornudos persiguieron al joven león por toda la sabana para darle una lección y demostrarle lo equivocado que estaba por solo acercarse a ellos. Al león no le queda más remedio que retirarse. Uno contra uno aún podría intentar derribar al joven búfalo. Pero aquí toda una multitud de gigantes está a punto de romperle las patas y pisotearlo hasta convertirlo en polvo. Y hay muchos casos así. Aquí todo un grupo de jóvenes leones se acerca a una familia de búfalos. Los herbívoros no quieren rendirse. Si un herbívoro muestra su espalda normalmente solo provoca al depredador. Además, los búfalos son bastante bravucones y les encanta pelear con viejos enemigos. Los búfalos actúan con decisión, pero sin olvidar la cautela. Ninguno de los oponentes quiere derrotar al enemigo a costa de un daño mortal. Aunque la leona consiga estrangular al búfalo, ¿de qué le sirve si éste consigue atravesarle el pecho con su cuerno? Por lo tanto, los contrincantes maniobran, tratando de sondear los puntos débiles y fuertes de la defensa del otro. Cuando uno de los búfalos se distrae con una leona, el joven león se atreve a atacar a su enemigo en la pata trasera. El búfalo se da la vuelta para darle una lección al insolente depredador. El león retrocede, pensando que el toro también retrocederá, pero el macho se ha metido con el herbívoro equivocado. A este búfalo no le gustó sentir las afiladas garras del depredador en su cuerpo. Por ello, el búfalo embiste rápidamente al león, que esquiva el ataque a duras penas y escapa en el último momento. Y cuando los depredadores vuelven a juntarse e incluso intentan intimidar a sus enemigos rugiendo, los búfalos consolidan su éxito. Mientras una de las bestias herbívoras controla la situación a distancia, la segunda se lanza al ataque frontal dejando que las jóvenes panteras se dispersen de nuevo. Es una lección que recordarán durante mucho tiempo. Y los búfalos, que consiguieron dar una resistencia tan competente a los enemigos, merecen tu me gusta, ¿verdad? Un toro cebú asiático bastante grande atacó al oponente justo en medio de los estrechos callejones de la ciudad, pero el agresor subestimó al segundo toro. Contaba con una victoria rápida, pero el toro, que había sufrido el primer golpe, resistió este ataque, se puso en pie y contraatacó al agresor. Y entonces empezó a asestar golpes secos y potentes con una rapidez increíble, e hizo incluso caer al adversario. Sin aceleración, solo gracias a la movilidad y la destreza, este luchador cornudo derribó al adversario. Este inmediatamente se levantó, pero la víctima del ataque tuvo la fuerza suficiente para seguir presionando al agresor y demostrarle que se había metido con el toro equivocado. Hay docenas o incluso cientos de razas de vacas domésticas, y algunas de ellas no solo tienen un aspecto duro, sino que se comportan tan genialmente como los búfalos salvajes más agresivos y poderosos. Una de estas famosas razas es el longhorn americano. Su principal rasgo distintivo son sus enormes cuernos, muy macizos. De hecho, esta característica da nombre a la raza. La distancia entre las puntas de estos cuernos puede ser mayor que la altura de un hombre adulto. Básicamente, los cuernos apuntan hacia afuera de la cabeza, pero sus extremos se curvan hacia adelante, de modo que las puntas afiladas apuntan hacia un enemigo potencial. La base de los cuernos es potente y gruesa, por eso cuando un toro longhorn golpea con la cabeza, es como un pequeño ariete. Los cuernos son fuertes y se ponen más delgados gradualmente hacia las puntas. Por lo tanto, además de un golpe frontal, el longhorn es capaz de apuñalar con ellos, asestando golpes laterales de amplitud, bruscos y potentes. Resulta que este herbívoro puede utilizar sus cuernos de forma muy diferente según la situación, lo que hace que el toro sea flexible táctica y situacionalmente. Pero los cuernos no son la única arma de este herbívoro. Estos toros tienen un tamaño impresionante y una poderosa musculatura, lo que les permite asestar golpes aplastantes, incluso sin una carrera significativa. Pueden derribar a un oponente simplemente con su fuerza bruta. También pueden golpear con las pezuñas. Los cuernos de un longhorn son, por supuesto, enormes y pesados, por lo que el cuello de un toro así debe ser muy fuerte, pero este herbívoro no es lento ni perezoso. Un longhorn puede sorprender desagradablemente a un oponente con su extraordinaria movilidad y maniobrabilidad. Su táctica se asemeja a una trampa. Si el enemigo entra en la zona del ataque del longhorn, no escapará ileso. No tiene sentido intentar retroceder porque el toro avanzará más rápido y no será posible ir hacia un lado porque los cuernos bloquean al que se atreve a atacar al longhorn. O el toro lo echará o lo atravesará con el cuerno o lo pisoteará. Los animales salvajes no suelen atacar a los longhorns, que tienen un aspecto impresionante. Sin embargo, los toros siguen teniendo que luchar, por ejemplo, cuando se inicia una pelea por el liderazgo entre machos en su propio rebaño. Los longhorns pueden pelear entre ellos durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí dos machos decidieron averiguar quién es el líder. Pero durante mucho tiempo pareció que sus fuerzas eran iguales. Fíjate que con un movimiento de la cabeza el macho puede alcanzar con la punta de su cuerno y golpear a su rival en la pata trasera. Debido al peso del animal, incluso un golpe tan ligero a primera vista resulta bastante doloroso. Finalmente, el líder derrota al joven rival y demuestra que es demasiado pronto para reclamar el liderazgo en el rebaño. Pero este comportamiento no tiene por objeto infligir graves daños al adversario, sino castigarlo. El agresor debe darse cuenta de que se ha metido con el toro equivocado. Su liderazgo no puede ser desafiado sin consecuencias dolorosas. Lo que más llama la atención de esta raza es su asombrosa lealtad a los humanos. Puede parecer que este toro se comportará de forma agresiva, destruirá las vallas de la granja y atacará al resto del ganado. Sin embargo, esto está muy lejos de ser así. En efecto, los longhorns pueden abalanzarse sobre la mayoría de los depredadores salvajes, pero son extremadamente mansos con los animales de corral. Es más, estos herbívoros son incluso algo cariñosos con los humanos. Por eso, algunos de los ganaderos más valientes del sur de Estados Unidos han decidido utilizar estos toros como animales de monta. Imagínate la reacción de un lobo que ve un rebaño de ganado como ovejas y carneros indefensos. El depredador corre al ataque, esperando asustar al caballo y hacer que se lleve al jinete. Y de repente resulta que el hombre armado no está montando a un caballo tímido, sino a un monstruo con cuernos que tiene un carácter intrépido y está dispuesto a defender a su jinete. Además, hay incluso aficionados que montan a los bisontes domesticados. Sin embargo, no es tan cómodo como en el caso de los longhorns, porque los longhorns tienen las espaldas rectas, mientras que en el caso de los bisontes, los hombros se elevan por encima de la parte trasera. Por supuesto, el uso de toros para montar solo es posible para los profesionales. Quizá el bisonte, que hoy en día suelen hacer en granjas, tenga un carácter más tranquilo que su antepasado salvaje. Y tanto el longhorn como el bisonte parecen disfrutar de este pasatiempo. Los longhorns y los bisontes, a diferencia de otros herbívoros, no son propensos al pánico. Estos ungulados prefieren defender a su jinete que intentar deshacerse de él. ¿Te gustaría probar montar a lomos de un animal así? Comparte tu opinión en los comentarios debajo de nuestro vídeo. El bisonte es mucho más grande que este toro doméstico que estaba pastando libremente. El animal salvaje decidió atacar a su oponente, pero no sabía con quién se enfrentaba. Se trata de un longhorn de Texas, dueño de uno de los cuernos más impresionantes y poderosos del mundo. Aunque el bisonte presionaba al enemigo gracias a su superior fuerza bruta y peso, el longhorn contraatacó con sus cuernos, bloqueó el avance del bisonte y salió victorioso. La afilada punta del cuerno de vez en cuando destelleaba en los ojos del animal salvaje, haciendo que se arrepintiera de haber iniciado esta lucha. El bisonte se había metido con un toro al que no se podía dominar fácilmente. El enfrentamiento entre leones y búfalos africanos es muy intenso. Mucho depende no solo de la fuerza física bruta, sino también de la firmeza del carácter, la experiencia, la determinación y la suerte. Los depredadores han conseguido separar al búfalo de su manada. Todo un grupo de leonas experimentadas están contra él porque lograron poner en fuga a la familia del cornudo. Cada una de las leonas posee no solo fuerza, sino también comprensión de las vulnerabilidades del búfalo. Las leonas saben que sus cuernos son un arma peligrosa, por lo que emplean tácticas cuidadosas. Sin embargo, tienen que presionar constantemente a la víctima para evitar que rompa el cerco. Las leonas actúan con decisión, alternando ataques, atacando por detrás, amenazando, corriendo constantemente hacia los lados para confundir al búfalo. Hasta el momento, las leonas no han conseguido derribar ni herir de gravedad al búfalo. Intenta mantener una distancia media, ya que es consciente de que si una leona consigue frenarlo y frenar sus movimientos, las demás atacarán inmediatamente por otros flancos. A pesar de la buena defensa que mantiene el búfalo, las leonas tampoco se detienen. Es realmente un enfrentamiento tenso entre dignos oponentes. Finalmente, las leonas se concentran en la columna vertebral del búfalo. ¿Inesperado? Si pensabas que los félidos siempre atacan la garganta, estabas equivocado. Morder la columna vertebral es doloroso y puede dañar gravemente las funciones motoras del búfalo. Sin embargo, las panteras deberían haberse arriesgado y haber intentado atacar la tráquea del herbívoro para acabar con él lo antes posible. Las leonas pensaron que como podían cambiar y las gatas descansadas sustituirían a los cansados, el tiempo estaba de su parte. Estaban equivocadas. Juntas, su fuerza combinada supera la de un solo gran herbívoro. Sin embargo, el búfalo tiene algo de lo que ninguna de las leonas puede privarle. La altura a la cruz. Esta característica no solo le permite abalanzarse sobre el enemigo desde arriba, sino que también le da una ventaja táctica en este caso concreto. El búfalo se dirige hacia el agua. Sigue defendiéndose eficazmente en este nuevo entorno. Esta maniobra lo ha cambiado todo. Si hace un momento el tiempo jugaba del lado de las gatas salvajes que hacían perder la fuerza al búfalo, ahora el herbívoro tiene ventaja y puede ganar tiempo. ¿Por qué? El caso es que el búfalo ha calculado perfectamente la elección del lugar para defenderse. Se coloca en el lago de forma que su cabeza se eleva por encima del agua y sus patas están apoyadas en el fondo. Las leonas, en cambio, tienen que caminar o nadar. El agua limita mucho más sus movimientos, simplemente porque las panteras necesitan moverse mucho más rápido que el búfalo y ahora no pueden hacerlo. Además, las gatas necesitan saltar fuera del agua para atacar con eficacia, lo que hace que sus lanzamientos sean menos rápidos y previsibles. Ya no pueden morder las patas del búfalo, ni tienen posibilidad de alcanzar su garganta. El agua soporta el peso del herbívoro cansado y herido y su increíble potencia le permite realizar los mismos poderosos contraataques que antes. Por supuesto, la resistencia del agua también le resulta incómoda, pero el búfalo tiene un punto de apoyo ya que está constantemente parado sobre el fondo. Y si la leona sube a lomos del enemigo, corre un riesgo mayor. Cuando el búfalo lanza al enemigo al agua, es más fácil atrapar a la leona con un golpe de cuerno, porque la gata ya no puede rebotar inmediatamente hacia un lado. Poco a poco las leonas se cansan e incluso les resulta peligroso permanecer en el agua, ya que el búfalo puede ahogar a una cansada depredadora con un par de movimientos de las pezuñas. Las panteras se dan cuenta y se rinden. Al cabo de un rato vuelven a la orilla y se tumban en la hierba. La bestia herbívora salió victoriosa. Se dirige a la orilla opuesta, mira a su alrededor y se da cuenta de que las leonas han perdido el interés por él. El búfalo ha demostrado que ni siquiera una docena de cazadoras pueden igualarle. Aunque tiene una profunda herida en el lomo, sus patas traseras se mueven con la misma seguridad que antes. El búfalo no muestra ni fatiga ni dolor. Las leonas lo dejan ir. Ha pasado más de media hora desde que comenzó la batalla. Las panteras están cansadas, mientras que el búfalo muestra energía y poder. Si no fuera por su herida, él mismo habría atacado a sus enemigos. Las peleas entre gaúres, como ocurre con otras especies de bóvidos, se producen cuando dos toros compiten por las hembras y por el puesto de líder de la manada. Cuando un joven gaúre enfurecido ataca al líder de la manada para convertirse el mismo en líder, comete un grave error. El líder, aunque no es tan joven, tiene una enorme experiencia y puede luchar con sus cuernos con la precisión de un campeón de esgrima. Los golpes bruscos, potentes y muy crueles con las puntas afiladas de los cuernos hacen que el joven aspirante se calme inmediatamente y se olvide de su agresividad. Ahora tiene que ponerse a la defensiva y luchar contra el enemigo solo para sobrevivir. El líder no se vengará de su oponente, pero hasta que termine la batalla, se comportará de la forma más dura posible. Los gaúres son realmente enormes y probablemente una de las especies de toros más poderosas del mundo. Aunque su aspecto pueda parecer menos exótico que el del cebú, su fuerza sin igual y los poderosos músculos que esconden bajo su gruesa piel son mucho más impresionantes. Los gaúres también se caracterizan por su impresionante tamaño. Su altura a la cruz puede alcanzar más de 2,5 metros. Es decir, este gigante erguido sobre cuatro patas mirará a los ojos a un hombre adulto y sus cabezas estarán casi al mismo nivel. Por encima de osos y panteras, el gaúr se alza como una enorme montaña con cuernos. Estos herbívoros son muy pesados. Su peso puede alcanzar las dos toneladas, el doble que el del bisonte americano. Muchos automóviles son ahora más ligeros que un gaúr macho adulto. Y la mayor parte de esta masa está formada por músculos tensos y poderosos, como de hierro, que se notan bajo la brillante piel negra. Los gaúres también están armados con afilados cuernos y poderosas pezuñas. Lo que los convierte en luchadores aún más imponentes y peligrosos. Los tigres son las panteras físicamente más fuertes del mundo moderno. Son tres veces más pesados que los leopardos e incluso más fuertes que los leones. La potencia de los gatos rayados se combina con una flexibilidad y agilidad inesperadas para semejantes gigantes. Esto les permite atacar en solitario incluso a rinocerontes asiáticos y elefantes jóvenes. Los tigres luchan con los gaúres con frecuencia y con mucho éxito. Los gatos rayados atacan a menudo a estos búfalos a pesar de la superioridad a veces quíntuple de los herbívoros en peso. Un poderoso golpe. El más fuerte agarre a la garganta del gaúr con sus mandíbulas y el tigre consigue derribar y matar al increíblemente fuerte toro. Pero no todos y ni siquiera la mayoría de los ataques de panteras rayadas a guerreros cornudos acaban tan bien y con tanta eficacia. No en vano a estos toros se les llama a veces exterminadores de tigres. Un herbívoro agresivo puede responder al ataque de una pantera con un golpe tan potente que para algunos depredadores rayados termina fatalmente. Por ejemplo, aquí un tigre increíblemente ágil se acerca lenta y suavemente a un toro. La bestia herbívora está tumbada, lo que la hace vulnerable a los ataques por la retaguardia. El tigre es muy capaz de desequilibrar al gaúr con un poderoso golpe y luego estrangular o incluso romper el cuello de su víctima. Sin embargo, en el último momento cuando parecía que el depredador estaba a un paso de la victoria, el animal herbívoro se da la vuelta bruscamente y mira directamente al enemigo. El tigre está claramente conmocionado, ha quedado al descubierto en el momento más inoportuno cuando ya está demasiado cerca para retirarse. Cabe destacar la intrepidez del toro. Cualquier otro herbívoro en su lugar habría entrado en pánico y habría intentado escapar, exponiendo su espalda al tigre. Pero no se les puede acusar de cobardía, te hubieras comportado igual si te hubieras dado la vuelta durante un descanso y te hubieras encontrado a un tigre de más de un cuarto de tonelada acercándose sigilosamente, listo para saltar. Pero el búfalo ni siquiera piensa en escapar. Reacciona al instante, se da la vuelta, salta y se prepara para contraatacar. La excitación de la caza abandona inmediatamente al tigre, que demuestra que ha cambiado de opinión sobre el ataque y va a buscar presas en otra parte. El gaúr demostró que no se podía jugar con él. Y aquí un tigre hábil y ágil ha conseguido acercarse mucho a una familia de gaúres. Quiere atacar a uno de los toros y ahuyentar a los demás con su repentina aparición, lo que podría dar tiempo al depredador para ocuparse del objetivo principal. La batalla entre el gaúr y el tigre debe ser lo más breve posible. El gato no es tan resistente a pesar de su inmensa fuerza. Además, no hay que olvidar que la comida es una fuente de energía para el depredador. Es prudente gastar la menor cantidad de energía posible en la caza para aprovechar al máximo los beneficios de la presa. Pero el plan del tigre falla nada más empezar. Los gaúres le han descubierto y no dan la espalda al enemigo ni intentan esconderse. En lugar de eso, empiezan a rodear al agresor rayado. El tigre se da cuenta de que si se deja rodear, será pisoteado. Se lanza a un lado y en el último instante evita el golpe fatal. Los gaúres empiezan a perseguir al tigre, que se queda estupefacto ante este acontecimiento. Pero no le queda más remedio que huir despavorido. Una hermosa persecución sobre el fondo de una naturaleza increíble, afortunadamente, terminó sin terribles consecuencias para los animales. El tigre consiguió zafarse de los perseguidores. Los gaúres dejaron ir al enemigo y ahora el depredador buscará presas lejos de esta manada. No permitirán que el enemigo vuelva a acercarse tanto a ellos. Otro caso muestra a un tigre tumbado en la orilla de un río. La pantera se relaja, confiada en que nadie se atreverá a molestarla. Sin embargo, su tranquilidad se ve perturbada por un enorme búfalo que avanza hacia ella, que se mueve sin prisa y lentamente, pero que muestra con toda su apariencia que no va a detenerse ni a retroceder. El tigre no se lo esperaba. Se rinde y abandona su cómodo puesto. El búfalo, casi sin dar un solo golpe, echa al tigre como si fuera un gato callejero. Eso es algo que la pantera no esperaba. Menos mal que los tigres son solitarios. Si otros depredadores hubieran visto esto, la autoridad de la pantera se habría caído en el abismo. ¿Cuál de los casos en los que los bóvidos dieron una buena paliza a sus enemigos te gustó más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte, así nos veremos más a menudo.